3-2 Mira amigos de Televisión de Puebla, pues es un honor para nosotros el entrevistar a Milton Antunes Ico, medio del equipo Puebla. Ico, pues es un honor para nosotros el que nos concedas unas pequeñas palabras para Televisión de Puebla. ¿Y qué piensas ahorita de la nueva temporada que está afrontando el Puebla ahora jugando fuera de casa? Bueno, creo que el equipo tiene se preparado muy bien. Empezamos una temporada muy fuerte, con mucho trabajo físico principalmente. Y también después de esta temporada que tuvimos en Querétaro, una preparación fuerte, empezamos a trabajar con balones, con Manolo Lapuente, con trabajo tático. Yo creo que el equipo está bien ahorita y empezó el campeonato, entonces vamos a trabajar más para cada vez mejorar mucho más. Señor, inician una temporada con gente nueva, Caras Nuevas queda atrás de la final de León, en donde ya estuvo usted presente, aunque a mitad de temporada. Pero ¿cómo fue el trabajo que ha realizado el equipo Puebla a partir de esta temporada con la gente nueva? Bueno, creo que realmente obtuve grandes conquistas en esta temporada que pasó. Llegamos a la final del campeonato y con una equipe muy bien formada. Para nosotros tuvimos la infelicidad de perder jugadores importantes del equipo, como Pugletti, como Ruiz Esparza, como Paco Ramírez, como Chávez. Pero llegaron muchos otros jugadores importantes que en sus equipos también demostraron un gran fútbol. Entonces la equipe está se formando bien, Manolo está poniendo un trabajo tático bien en el equipo. Yo creo que esta equipe ainda va a dar muchas alegrías a la afición poblana. Señor, el hecho de estar jugando en un estadio fuera de casa no los desmoraliza un poquito, no les falta la presencia de esa afición poblana que ustedes quisieran tener atrás de ustedes. Yo creo que sí, porque estamos acostumbrados con todo esto, con la afición, con el cariño de la gente poblana y de los alrededores también. Yo creo que eso dificulta un poco. El trabajo principalmente es tener que encontrar alguna cancha para entrenar. Entonces eso es muy difícil para una equipo de fútbol. Realmente si estuviéramos el estadio igual a tiempo estaríamos mejor adaptados y con el trabajo de día a día ahí siempre. Entonces eso prejudica mucho, pero vamos a intentar superar todo esto con mucho trabajo, con las dificultades que tenemos. Pero realmente yo creo que confío mucho en el grupo de jugadores, en esta equipo, en la comisión técnica también, en toda la directiva del equipo pueblo. Y nosotros vamos a sobresalir sobre todos estos aspectos y vamos a dar la vuelta por encima y a ver si conseguimos de nuevo una disputa por el campeonato. Señor, al inicio de la temporada se rumoraba que sí, cociba la clase. ¿Qué fue lo que pasó en el resultado de Nuevo Pueblo? Bueno, yo creo que cuando me fui de vacaciones realmente no tuve una palabra con Manolo, con los directivos, principalmente con el equipo pueblo, de que me quedaría en más una temporada porque realmente yo llegué en la segunda vuelta, la temporada pasada. Entonces yo realmente quería una continuación del trabajo, entonces realmente precisaba me quedar en esta temporada. Y yo procuré mantener esa palabra, procuré regresar de las vacaciones sin pensar en mi otro equipo, realmente con pensamiento voltado del equipo pueblo, para que realmente pudiese continuar mi trabajo. Bien señor, pues finalmente un mensaje a toda la afición poblana que sin duda alguna los sigue y los acompaña donde estén jugando ahorita, aunque sea un poco fuera de casa. Bueno, que continúe nos apoyando nosotros porque realmente el trabajo ha sido mucho fuerte, el equipo está superando las dificultades. Yo creo que en breve va a arreglar este problema de la cancha del estadio de Gautama y nosotros vamos poder regresar ahí y demostrar en nuestro fútbol con muchas ganas de intentar conquistar el título mexicano. Gracias.